Ella durmió al calor de las masas, y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle, que nunca sortié las trampas del amor. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más que da. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más que da. Nada más que da, nada más que da.